Estamos a punto de hacer RCP, la tercera caseta de Juan Jalisco. Amigos, nos estamos manifestando pacíficamente con el artículo 6. Vamos a hacer nuestro uso de nuestro artículo 11, libre tránsito por todo nuestro país. En este momento estamos pasando. Nos acaban de abrir la caseta con una previa alarma. Y nosotros y los compañeros que vienen atrás, ya nos pasamos sin pagar esta caseta. Queremos recordarle a toda la gente que está viendo este video, que lo que estamos haciendo no es querernos ahorrar unos pesos, sino demostrarle a la gente que realmente puedes ejercer tu derecho como mexicano. Los artículos constitucionales van por encima de cualquier ley secundaria. En primera. En segunda. Los primeros 20 o 25, no recuerdo bien, artículos constitucionales, son lo que conocíamos como garantías individuales, hoy también conocidos como derechos humanos para todos los países que están dentro de la ONU. Es decir, el libre tránsito es un derecho humano. Y el gobierno de México, al hacer este tipo de autopistas con nuestro propio dinero, y dar concesiones amañadas con prestanombres a supuestos empresarios para que sigan el mantenimiento, es una obligación que al gobierno le corresponde a través de tus impuestos. Impuestos que más de 450 empresas en México no están pagando, dentro de ellas está Telmex con más de 80 mil millones de pesos. Grupo México, los intocables precisamente que están haciendo todo el daño a miles y miles de personas en Hermosillo, en Sonora, en los ríos que precisamente llevan a las presas, que llevan agua, a muchísimos municipios de este estado. Televisa, todos ellos no pagan impuestos. Y tú, mexicano, que a veces ves estos videos, dices, es que se quieren ahorrar un dinero. Si no les gusta, entonces, váyanse por otro lado. Ni siquiera dice váyanse, ¿no? Dice, váyanse por otro lado. Señores, es un derecho que te corresponde. El artículo 11 constitucional habla del libre tránsito. El artículo 6 habla acerca de la libre manifestación sin daños a terceros. Y algo muy importante, ¿por qué no te puede detener la Policía Federal, ni la estatal, ni la municipal? Porque el artículo 16 te defiende. Y ellos no te pueden detener sin una previa por parte de un juez. Y esto es importantísimo que lo conozcamos. Porque lo que pasó en Chiapas en el mes de abril, cuando me imponen una multa, yo no demando para no pagar la multa, sino demando a la policía por haberme detenido sin ninguna razón. El policía actuó como juez y perdieron el caso. Esto es un par de aguas a nivel nacional, para que ustedes lo sepan, y en un momento determinado podamos hacerlo. Ya se dieron cuenta. Aquí van a ver todos los videos que estamos haciendo durante el día de hoy. Y se van a dar cuenta que no va a haber ningún problema. De eso precisamente se trata. Empoderar al mexicano y que te des cuenta realmente que nosotros no queremos ahorrarnos un pesito. Queremos que el gobierno de México no nos esté cobrando algo que ya pagamos. Y tampoco tienes que pagarlo. Así de fácil. Y vamos a hacer la invitación para que el 15 de septiembre del 2017 liberemos todas las casetas en todo el país. Si se puede, porque en México el pueblo manda. Artículo 39 Constitucional. Muchísimas gracias. Lomos, Patria Libro Poder. Así es, papás.